Un amplio cordón policial y una exhaustiva revisión a los ocupantes de cualquier vehículo sospechoso. Son los alrededores del asilo religioso donde la noche del jueves ha sido asesinada una mujer en la localidad de Montferrier-Soulé, del sur de Francia. La víctima que había sido atada era la vigilante del centro y habría muerto por un ataque con arma blanca a manos de un hombre que logró escapar. Según medios locales, el agresor también portaba un fusil. Las fuerzas de seguridad francesas, entre las que estaban policías y miembros del grupo de intervención de la Gendarmería Nacional, pudieron poner a salvo a los 59 residentes del asilo. Por el momento se desconocen las motivaciones del atacante y no se ha adelantado si podría tratarse de un acto terrorista. En el asilo viven antiguos misioneros que habían trabajado en África y algunas religiosas con una media de edad de 75 años.